Mi nombre es Óscar Puello, tengo 26 años y trabajo en la cooperativa Altao. Nuestra revista organiza un premio anual en el que creamos una categoría nueva enfocada a premiar al emprendedor con discapacidad. Óscar y su cooperativa se presentaron, fueron los ganadores, por eso les conocimos, y la verdad es que fue una oportunidad tremenda de analizar y ver su trabajo. Se nos propuso a la facultad la posibilidad de colaborar en este proyecto, que además implicaba iniciativas totalmente nuevas que no se habían puesto en marcha previamente en la universidad. De mi época de gestión como decana en esta facultad, sinceramente, es de las actividades y del tipo de relaciones y de proyectos que desarrollamos que recuerdo más y también con más cariño. Esa formación de derechos yo creo que ha sido el inicio, del impulso de un proyecto en nuestra organización en el que ha implicado a personas con discapacidad en su reivindicación de sus propios derechos. Desde el punto de vista empresarial, al final vemos que muchos emprendedores se quejan de las dificultades que ellos viven para crear sus propias empresas, y Óscar y sus compañeros demuestran que el afán de superación queda muy palpable en su caso, y desde el punto de vista humano, la verdad es que también fue una lección y un aprendizaje muy potente para todos nosotros. Cuando conoces a personas como Óscar, te das cuenta de que esos riesgos que asumen personalmente, profesionalmente, también te impulsan a ti a plantearte la vida de otra manera. La proyección que esto puede tener y lo enriquecedor que puede ser para toda la sociedad, para ellos mismos, y me ha dado la perspectiva incluso de en algún momento en el devenir de las cosas que yo desarrollo ahora, si tengo alguna posibilidad, el intentar participar y promocionar en los ámbitos que corresponda a algún proyecto parecido. También incluso se emocionó al dar las gracias por el premio y eso fue un impacto para todos los que estábamos tremendo. La verdad es que ha sido una suerte conocerle. Mi sueño es que en la cooperativa sigamos creciendo todos como personas y que en un futuro lleguemos muy lejos y que se nos reconozca por todo el mundo.